...que dar dos. Casi 30 minutos de la segunda mitad. Nada que ver este segundo periodo con el primero. El Barça a base de goles ha ido finiquitando el encuentro. Ahí va Messi. ¡Messi! La mano de Rubén ha evitado el 0-4. Para donde Rubén y es una jugada colosal de otro mundo. Del Barcelona la conexión entre Neymar y Messi. Mira, mira, qué toque de Neymar. Qué buena mano de Rubén. Que parece que se ha hecho daño Neymar. En la jugada veíamos ahí cómo se tocaba el tobillo. El futbolista...